Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Diana de la Cruz. Estoy haciendo este pequeño video para darle las gracias a todas, todas, todas las familias que nos han contratado durante todos estos últimos años. Quiero decirle que muchísimas, muchísimas gracias a todos ustedes porque por todos ustedes la boutique privada se sigue manteniendo en pie y sigue vigente hasta el día de hoy. Espero seguir contando con todos ustedes y para los que no me conocen, mi nombre es Diana de la Cruz. Mucho gusto y me pueden llamar para contratarnos para eventos especiales y shows de entretenimiento. Tenemos artistas clásicos y pues los más recientes. También contamos con Paquita del Barrio, Juan Gabriel y muchos, muchos, muchos artistas más. Trabajamos bajo contrato por fechas y el contrato no contiene nada malo, simplemente es para asegurar cada una de nuestras responsabilidades que nos contratan nosotras y que es lo que les estamos ofreciendo. Espero puedan ver mis videos en YouTube, solo pones en el buscador o si travesti show. También cuando me encuentren, espero me regalen un like y se los voy a agradecer mucho. También me pueden encontrar en Facebook como la boutique privada. Espero que también cuando me encuentren en Facebook, en la página oficial de la boutique privada, me regalen un like y vuelvo a repetir, muchísimas, muchísimas gracias a todas, todas, todas las familias que nos han estado contratando durante todos estos últimos años que han sido muchos. Por eso estoy haciendo este video por todos ustedes, para decirles muchas gracias y espero que nos sigan contratando. Un saludo y un besito a todos ustedes. Mi nombre es Diana de la Cruz y espero que me den una llamadita para contratarnos y un like cuando me encuentren en Facebook o YouTube. Muchas gracias, hasta luego, nos estamos viendo muy pronto. Besos.